¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio Por Paul David Tritt Lista de compromisos en el matrimonio Compromiso número 1 Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón Compromiso número 2 Haremos el crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria Compromiso número 3 Trabajaremos unidos para formar un vínculo robusto de confianza Compromiso número 4 Nos comprometeremos a cultivar una relación de amor Compromiso número 5 Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia Compromiso número 6 Trabajaremos para proteger nuestro matrimonio